La Cruz Roja Mexicana entregó ayuda humanitaria a 340 familias de la Comisaría de Xcanyá, que se envió desde la sede nacional, informó su delegada en Yucatán, Michelle Biarondé Rodríguez. Destacó que con estos paquetes de higiene personal que se entregan casa por casa, permiten que los beneficiarios ya no tengan que gastar en estos artículos, que son de primera necesidad y pueden destinarlo a alguna otra cuestión. Al recibir su apoyo, la señora María Jesús May Chalé agradeció la ayuda ya que representa un ahorro para su economía, pues además se le hizo entrega de otros productos para la limpieza de su hogar, como son desinfectante, líquido, cloro y gel antibacterial que le permitirá continuar cuidándose del COVID-19. Los coordinadores estatales de delegaciones y socorros Daniel Alcocer Méndez y Fernando Estrada Novello, respectivamente, junto con una docena de voluntarios, recorrieron la comunidad distribuyendo los paquetes al tiempo que recordaban a la población que deben seguir usando el cubrebocas y atender las demás recomendaciones sanitarias que indican las autoridades. Cada paquete de higiene personal que entregaron los voluntarios de la Cruz Roja Mexicana Delegación Yucatán cuenta con productos para uso de una familia de cuatro integrantes, ya que incluye pasta, cepillos dentales, jabones, shampoo, toallas, papel higiénico, rasuradoras, entre otros.